Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos otra vez más a Metal Gear Rising Revengeance. Y sí, me ha apetecido hacer otra serie de este juego, vamos a empezarlo de nuevo y... no, que no hombre, que no. Vamos a disfrutar del nuevo DLC que acaba de salir de Blade Wolf. Y sí, señores, el magnífico lobo que acompañaba Raiden durante la mitad de su aventura. Acaba de salir, yo os digo, este DLC donde podremos saber un poquito más de la historia de Wolf y sobre también Mistral, que es uno de los personajes malos, entre comillas, de la historia. Y además conoceremos un... Según me he informado, sale un personaje, un enemigo nuevo inédito, que no salía en el original, ¿no? En Metal Gear Rising original. Así que bueno, vamos a dejarnos de chachara. Aquí estoy yo, me he gastado ya los 7 pavos correspondientes que vale este DLC para que todos vosotros podáis disfrutarlo. Así que venga, vamos a dar la historia. Vale, aquí tenéis el de Jetstream Sun, que fue el último que hicimos. Y ahora ya el de Blade Wolf, que tengo entendido que ya se acaba. No van a sacar más. Eran dos pequeñas expansiones de la historia, ¿no? De la historia de Metal Gear Rising y ya creo que no van a sacar nada. Lo único bueno de todos estos DLC es que por lo menos no vienen incluidos en el disco, porque son más de 2 gigas cada uno. Hombre, empezamos ya aquí. Tenemos a Mistral dándonos órdenes. Vale, bueno, antes de nada vamos a hacernos un poquito con el control antes de lanzarnos a lo loco. Ah, vale. Corre y va al igual que Raiden, con el mismo botón. A ver. ¡Oh, oh, oh! Madre mía, qué ganas tenía yo de manejar a Wolf. Bueno, esta es la versión primera, ¿no? Antes de convertirse en el lobo negro que todos conocemos, ¿no? Todo el que haya jugado a Metal Gear Rising, el original. ¡Oh, adiós, coche! Pero, ¡ah! ¿Para qué están los seguros si no? Bueno, a ver. Esto tendrá más cosas, digo yo. ¡Ah, por supuesto, los golpes de la cola! ¡Oh, Dios, qué pasada! ¡Yeah! Vale. ¿Qué más, qué más tenemos por aquí? A ver. Hostia, madre mía, el ataque este en remolino. Chulísimo. Bueno, el personaje se ve que es súper ágil, faltaría más. Y allí más adelante, según el mapa, tenemos enemigos, así que bueno, vamos a dar caña ya de la buena. Venga, que sí, que no me cuentes tu vida. Ahí vamos. Tú vas a ser la primera víctima de la serie. Ahí, cortamos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Yeah, yeah! ¡Cómo mola, tío! Obviamente podemos hacer también el Sandatsu. Sandatsu estilo perro. Venga. Bueno, vamos a desgarrar aquí al personal. ¡Hala, listo! ¡Combination complete! Eso lo decía, en la batalla contra Raiden. A ver, ¿qué más tenemos que hacer por aquí? Ah, vale, 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 vale. Quieto, Jin, que te pierdes. Vamos a cruzar esto. ¡Guau! Guapísimo, tío, guapísimo. Tenía muchísimas ganas de poder manejar a Wolf. Bueno, coño, existe... Este es el presidente este, ¿no? Que sale en el primer episodio. Bueno, en el primer episodio, al principio de... ...de Metal Gear Rising. Vamos a cortarlo de una forma guay. Vamos a cortarlo por la mitad, ahí. Ahí. A ver si podemos. ¡Hasta la limusina! ¡Buen perrito! Bueno, sí, esto es una misión, una misión de estas... ...RV virtuales. Venga. ¡Más caña! Parece ser que todo esto, al principio, es como... ...nos van a explicar algunas cosillas. Aunque aquí parece ya que empieza... ...que empieza ya el juego realmente. El objetivo fue neutralizado. ¿Ese inteligencia gigante, ¿y esto es lo que tienes que decirte? Yo obedeco las ordenes que he dado. No he pedido datos sobre los beneficios de la misión. No he pedido datos sobre los beneficios de la misión. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Los bichos no aguantan más! ¡Una hija! ¿Estás cómoda? ¡Se ve que sí! O sea, quizás te convence que no son personas en todo el mundo. Que no son menos que humanos. Que no son como animales. ¡Dios! Me pregunto, ¿cuál es lo mejor en ti? I possess neither man's killer instinct nor his moral urge to resist it. None of your methods would be effective. ¿Are you saying I cannot teach you any new tricks? Very well. Continue your training. Ok. Bueno, según parece tenemos que seguir con el entrenamiento. Nada, a ver. Misión de RV, esto espero que se pueda pasar. ¿Jugar tutorial? No. No quiero ningún tutorial. Bueno, fijaos que este parece ser el nuevo personaje de este DLC. ¿No? 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 Uh... Yeah, whatever. Diferente AI, pero todavía es solo un LQ-84. ¿Y tu ID? Oh, se habla. Yo soy Camson, a.k.a. El Désert. ¿Vas estará acompañándolo en la próxima misión? Fuck the fuck up, little doggy. Remember this. We're bringing freedom here if it kills us. Or better yet, death. No sabía sobre la libertad. Ha, entonces se prepara para una educación. Vamos a ver quién obtiene la educación. Ministro, nuestra visión es, también, de liberar la libertad. Si así, entonces, ¿por qué no he ofrecido una decisión? ¿Por qué? Bueno, eso... A ver qué contestas a eso, chiquilla. Bueno, parece que no contesta nada. Vale, misión de RV. Esta sí que parece ser obligatoria. Eh, así que bueno, venga. Eh, vale. Bueno, este DLC, chavales, no creo yo... ¿Esto qué es? Ah, cuchillo, coño, es verdad. Eh... Este personaje lanzaba cuchillos a altas velocidades. Eh... Que me ven, que me ven. Me cago en la puta. Que me ven, no, que me han visto. Vale. Te has caído sin brazos, orejas. Vamos a ver si soy capaz... No. Es que es diferente, eh. El corte con Wolf es diferente. Es bastante más sensible que con la katana. Ahí vamos. Venga. Hostia. ¡Judir! Te mueras de una vez, muchachos. Ahora, ahora, ahora. Eh... Ahí no podemos cortarlo en ese ángulo. Eh... Bueno. Chavales, lo que os estaba comentando. Que... No sé cuántas misiones RV de estas tendremos. Espero que no muchas. Hostia, pues sí que salta el bicho. Ahí vamos. ¡Buah! ¡Qué pasada! Eh... Aunque estoy seguro, estoy segurísimo de que será cortito. Esto también será cortito como lo fue... ¿Dónde está? Estoy viendo alguno ahí. Vale. Como lo fue el de... El de Sam, ¿no? Que fue... Una horita. Ahora sí que sí. Vale. Ya le vamos pillando a esto un poco el truco. Que fue una horita y... Y poco más. Así que aquí... Digo yo... Que tendremos más de lo mismo. No pienso yo que sea un DLC muy largo. Vale. Bueno, chavales. Ese tío... Creo que no... No tiene pinta de querer quitarse de ahí en medio. Así que vamos a lo kamikaze. Ahí. Trae para acá, chavalote. Hostia, tenemos un gorila de estos cabrones. Suelta, suelta. Vale. 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 Ahora ya podemos... Ocuparnos del... Simio este. Toma ya ahí. Como que nos cubrimos, eh. Con la cola. Otra vez. Suelta, te he dicho. Vamos a hacerle una cosita. Oh yeah. ¿Te ha gustado? Venga, brazo fuera. Chau, madre mía. El combo ese es... Es muy bruto, eh. Listo. En pedacitos, como debe ser. Vale. Ay, esto es un tío apañado, eh. Ahí el perro abriendo la puerta. Eso es un tío apañado. Vale, meta. Estamos aquí. Sí, correcto. Esto es... Principalmente son misiones de estas VR. Espero, por favor, y por Dios, y por todo el mundo, que el DLC no se base simplemente en misiones RV. Espero que haya... Bueno, sí, aquí tenemos otra. Espero que tengamos... Eh... Ya sabéis. Historia, ¿no? Buf. Ahí hay un perraco y de los grandes. A ver si podemos pillarlo desprevenido. No, creo que no. Creo que sí. Ja, 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 ja. Madre mía. Lo que nos hemos quitado, eh. Porque estos bichos eran... Son duros... Bastante duros. De hecho, bueno. Vale, aquí hay más peña. Parece ser que el... La forma de jugar es bastante táctica. Por así decirlo. Con... Con Wolf. Ay, mira como se agacha. Venga, muévete ahí. Si podemos pillar a este por la espalda. Ey, ey, ey. No, 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 no. Vale, a ver ahora. No me veas. No estoy aquí. Tú pasa. Pasa de mí. Ah, maravilloso. Maravilloso. Vale. ¿Quién más? Eh, hombre. Otro coleguilla. Dios. La forma que tienen de... De trinchar aquí a la gente es... Brutal, chavales. Bueno. Eh... Vale, sí. Ahora sí que nos han visto. ¿Dónde estáis? Eh... Lo que os iba a comentar, chavales. Yo voy a intentar... Vamos a intentar terminar el DLC en un único episodio. Espero que no se alargue mucho. No sé exactamente cuánto. Vale, queda uno más. Queda uno más. ¿Dónde estáis? Oh, del martillo. Los del martillo. Con esto sí... Con esto sí que hay que tener cuidado, eh. Hay que tener bastante cuidado. A ver, vamos a intentar también cazarlo. Por la espalda. Vamos. Quiero cogerte por la espalda, chaval. Está la vuelta, gordaco. ¿Qué hace? ¿Vienes de aquí? Sí. Eh... Vale, chavales. Vamos ahora. Vamos, 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 vamos. Oh, qué maravilla. Yo creo que esta es la mejor opción. Vale, listo. Queda otro más. Vale, bueno, pero este es un mierdecilla de esto. Tú, ven aquí. Ahí, madre mía. Lo que te has comido, chaval. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Soy un perra... Soy Metargarurumo. ¿Te has enterado? Ahí, a la primera. Bueno, listo. Yo creo que ya hemos limpiado todo el tema este. Vale. Alerta. Vale. Pues vámonos al punto indicado. Sigo opinando, sigo opinando lo mismo que... Eh... Ey, aquí hay una misión secreta, ¿no? Parece. ¡Oh! ¡Ay, que tenemos aquí otro perraco como nosotros, tío! A ver, que no veo, coño, con la basura aquí que cortamos. Ahí. ¡Madre mía! ¡Pelea de hermanos! ¡Oh! ¡Nos violaron! Eh... Fijaos que tenemos bastante menos resistencia, como habéis visto. De dos golpes o tres, se cargan al amigo Wolfie. Una cosa extraña, ¿no? Una cosa bastante extraña cuando... Venga, vamos a pasar de las misiones secundarias y vámonos al turrón, coño. Eh... Cuando, por ejemplo... Cuando nos enfrentamos a él como jefe, es bastante más duro. Es una cosa extraña. Pero bueno. No pasa nada. Vale, aquí tenemos otra misión VR. Chavales, vamos a hacer una cosa. Voy a cortar aquí el vídeo, porque esto tampoco es que sea muy interesante. Vale, aquí tenemos ahora una sección de plataformas, parece. Y... Vale, esta es la misión final. Os voy a cortar el trocito este. Y en cuanto la acabemos, que esto serán diez minutos, supongo yo o menos. Eh... Vuelvo a grabar y... Y seguimos con este gran DLC, con este gran personaje. Venga, chavales. Hasta ahora. Vale, cracks. Pues ya estamos aquí de vuelta. Misión completada. Y según dijo Mistrar, era la última. Esperemos que sea así. Vale, sí. Y aquí nos está diciendo que mañana se... Se comienza la... La operación. La verdadera operación. Sí, aquí lo tenemos ya. La... La primera intro... Real, digamos. Sin... Tanto U... RV, tanto entrenamiento. No. 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 Kind�comение. Creo que será pronto. No. No. Necesito nada. Casar puede intervenir en local por CO2. Pero no decirlo sino simplemente al poder hacer las hilomas para propọngar la pl agua. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros somos inteligentes. Vamos a dejar mangonear por ti. ¿Qué te crees? Aunque estés buena, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Vale, nos han visto ya. Vamos a acabar primero con esta basurilla. Ahí, 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 ahí. Vale. Tenemos un mono. ¡Uy, madre mía! A los dos a la vez. A los dos a la vez, señores. Suelta, suelta. Este tío... Es verdad. Yo no recuerdo de Raiden que a los monitos, estos simios cibernéticos, les gustaba bastante abrazarse, ¿eh? Otra vez. Que no vas a poder cogerme. A ver si te enteras ya. Uf, madre mía. De la que no hemos librado, chavales. Vale. Venga. Tú este brazo ya no lo quieres para nada. Y la pierna está poco. Ahí vamos. Listo. Vaya... Vaya tíos pesados, ¿eh? Vaya tíos pesados. A ver, vamos a ver, chavales, lo de los cuchillos. Uy, quieto. ¿Cómo era esto? Vale, claro. Si me lo equipo, mejor. Esto es, por lo tanto, el dispositivo que emplea la tecnología de camuflaje. Vale. Bueno, vamos a equiparnos los cuchillos, estos demoledores. Venga. Granadas también. Coño, el perro también tiene granadas. Bueno, yo de Wolfie me lo creo todo. Bueno, mirad que bien os van a venir aquí los cuchillos para esta parte. Toma. Uno por ahí. Coño. Deja de moverte. Hombre, es un poco complicado dar desde tan lejos. Ahí. Uno menos. Vamos a ver si le podemos dar a este. Ja, ja, ja. Pues sí, sí que le hemos dado. Apunta, Wolf. Apunta, que se nos va. Vale. Vamos a lanzar el último. Ahí, correcto. Vale. Joder, y eso que estaban lejos, ¿eh? Vamos a subir por aquí. A ver qué es lo que nos encontramos. Un cofrecillo para empezar. Ey, mirad. Coño, me he caído. Pensaba que... Pensaba que no. Vale. No se puede llegar a... Creo que no se puede llegar ahí. Ah, sí. Sí se puede. No, no se puede. Tenemos que subir manualmente. Pues yo subo, hombre, manualmente. Que para eso están las escaleras. Mira. Además, mirad qué bien nos va a venir, ¿eh? Que le vamos a pillar aquí solito. Bueno, solito. Tiene a otro capullo allí. En la otra azotea. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! Lo que acabamos de hacer ahí. ¡Muerte! Madre mía, qué guapo, ¿eh? El ataque es ese, chavales. Ha quedado de puta madre. Bueno, ahora tenemos aquí un pájaro con esto. Venga, ya. Corta el rollo, hombre. Corta el rollo. Ah, vale. Que no nos queda... Energía de esta para arrojarlo o qué. Listo. Sin daños. Venga. Bueno, supongo que... Hacia adelante. Claro está. Por aquí nos dejamos algo. No. Ey, mira. Sí. Aquí tenemos una... Una célula de estas de... De reparación. Punto de control. ¡Uy! Pajarillos. Mirad dónde hay un enano de estos de... De mistral. Vamos a cargárnoslo. Ahí. Toma por culo el enano. Ah, no. Que está vivo el ojo de puta. Míralo, que viene para acá. Pero qué, que me vas a echar tu cara. Tú a mi enano. Venga, hombre. Toma por culo. Yeah. Madre mía, qué guapo. Es que es súper ágil, eh. Es súper ágil el lobito. Pero tú, ¿dónde vas con la espada esa? Que te voy a meter la espada. Joder, puta. Joder. Venga. A ver quién aguanta más, cabrón. Yo, por supuesto. Madre mía. ¿Esto qué es? Un duelo aquí de... De espadachines. Pues mira. Ve lo que te ha pasado. Si es que tienes que hacerme caso, tío. Bueno, sin daño. Madre mía. Lo hemos bloqueado absolutamente todo, eh. Todos los golpes que nos ha metido. Y encima con... Con contra. Que es lo que mola y es lo difícil de... De hacer. Bueno, ahí tenemos un... Un grad. Creo que se llamaba eso. Ciborg. Vamos a intentar pillarlo por la espalda. Bueno, estos bichos no creo que se puedan pillar por la espalda. No, correcto. No se puede. Uy, 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 uy. Con la metrañeta. Te vas a cagar. Que porque seas muy grande... Eso no te va a librar. O sea, va. Vale, no sé qué coño... Hay que cortarle algo, me parece, ya. Vale, ahora, 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 ahora. Genial, esto es duro, eh. Ahora sí, chavalote. Ahora sí. Y te quito todo lo que tengas. Todo lo que tengas te quito. Vale, ahí estamos. Vamos a seguir para adelante. Aquí tenemos a otro. Uy, este viene en directo, eh. Bueno, claro. Estaba aquí el cabrón este. Madre mía, la metralleta. ¿Cómo mete, macho? Que te quita media vida, eh. Vale, que hay un gilip... Hostia, tío. Que hay un gilipollas ahí, me cago. Madre mía, en el aire. ¡En el aire, señores! Ya, gilipollas. Ya se te ha acabado... La tontería, tío. Estaba el team cordiando... Pero es que me parece que hay otro, ¿no? Me parece que hay otro. Venga. Vale, vale, vale. Venga, tranquilo, tranquilo. Ahí, nos cubrimos. Vamos, Wolfie. Como lo llamaba... Como lo llamaba... Sam, que le decía... ¡Ey, come on, Wolfie! La verdad es que... Blade Wolf y... Y Sam se llevaban de puta madre. Si no sabéis por qué, si... Ustedes... Muchos de vosotros quizás, sobre todo los nuevos suscriptores... Esto se abría... Ah, sí, correcto. Eh, los nuevos suscriptores estaréis diciendo... Pero, Jim, ¿qué coño me estás hablando? Sam, qué polla. ¿Quién coño es ese? Si queréis saber más... Eh... Tenéis la serie completa de Metal Gear Rising... Totalmente comentada, entera... Y además un análisis del juego... En el canal. Así que solo tenéis que... Que echarle un vistazo. Vale. Me está gustando mucho este... Este DLC, ¿eh? Me está gustando muchísimo. Vale, sí, venga. Lo que nos está diciendo es que tenemos que robarle un código o no sé qué. A uno de los guardias. Pero claro... El que nos señala... Con el visor es ese. Pero si le ataco a ese nos va a ver... Su compañero. Ah, vale. Su compañero también se mueve. Ahí. No haga ruido, ¿eh? No haga ruido. Tú ahí calladito. Vale. Nos ha visto, así que a tomar por culo. Venga, vamos a la bestia. A la bestia que es lo que mola, hombre. Un Gecko, tío. Uy, ¿dónde vas tú? ¿Listo? Joder, madre mía. Qué patada que le meten toda la boca al Gecko. Tú qué es, tú qué es. ¿Qué te crees tú? Ay, que ya no llega. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos prácticamente toda la salud... Rellena. Así que... No hay ningún problema, chavales. Eso es un lobo, entendido, ¿eh? Eso es un tío inteligente. Como escribe ahí con su pata. Venga. Gracias por los ánimos, guapa. Yo también te quiero. Antes que te den, Mistral. Ya verás tú si llego a mi objetivo o no llego. Listilla. Vale, aquí hay un Gecko. Vamos a intentar pillarlo por la espalda. Al menos vamos a intentarlo. Madre mía. Qué cosa más guapa. Venga. Siguiente. Vale. A ver. Justo debajo nuestra hay alguien. A ver. Ah, vale. Un monito. Tenemos ahí un monito, chavales. A ver si podemos hacer una cosa. Esto es... ¡Oh! Impresionante. Impresionante. Vale. Ya está. Esto parece un poco más despejado. Ahí no llega. Aquí hay un Gecko. A ver si se puede también saltar por encima. Hola, Gecko. Bueno, pues nada. Así también vale, ¿eh? Hombre, claro. Es que... Matando con sigilo, pues, hombre. Nos podemos ahorrar varios dolores de cabeza. Sin daño, sin alerta. Claro, una S. Tócate los huevos. Si es que no me han visto. Aquí parece ser que hay más peña. ¡Uy, uy, 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 uy! Un perro, un perro, un perro, un perro, un perro. ¡Hijo puta! ¿Cómo corre? Madre que te parió. Vale. Hostia, madre mía. De aquí no salgo vivo, pero vamos, ni en mil años. ¡Ay, no puedo! Venga. ¡Ah, vale, que son dos! ¡Claro, hombre, claro! Tú vas a caer ya. ¡Ay, perfecto! No nos ha salido mal del todo la jugada. Madre mía, ahora los dos putos monos estos simios. Odio a estos enemigos. Los odio de verdad, ¿eh? ¡Suelta! ¡No! ¡Que soy virgen! ¡Que no quiero hacer nada contigo! Madre mía, pero vamos, pero, 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 ¿qué coño? Es que cuando no te mete uno, te mete el otro. Vale. Vamos a... Ahí. ¡Otra vez! ¡Vámonos! Vale, tú te vas a quedar sin brazo. Eso para empezar. A ver. Y tú también. Vale. Bueno, es que una de las cosas que tienen los monos estos es que es la resistencia. Ya no es lo pesado que puedan llegar a hacer. Sino lo resistente que son. Coño, fijaos. Madre mía. Sin brazo y nos pegan una patada y nos quitan media vida. ¡Vaya, hombre, a tomar por culo! Anda, dos. Por el precio de uno. ¡Joder! Ya habéis visto, ¿no? Que son muy, muy pesados. ¡Uf! ¡Qué trabajo, coño! Eh, vale. Yeah, yeah. Eh, quieto. No corras tanto. No corras tanto. Vale, uno por ahí. Eh, y otro por aquí. Madre mía, y estos son los del martillo. Vamos a ver si se despeja esto un poco. Por lo menos me puedo quitar a uno de encima. Pero es que allí en la esquina hay otros dos. A ver, vamos a intentar pillar a este. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Una cosa bien. Una cosa bien hecha. No. Eso no está bien hecho. Claro, si es que hay más gente ahí abajo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Quítate! ¡Cago en la puta! Joder, con los putos gilipollas, con los lanzacohetes. Míralo, míralo. Míralo, gilipollas del lanzacohete. Ven aquí, te hegraciado. Y encima son una mierda, porque los corta súper rápido. Pero no veo el incordio que dan. ¡Tomaos! Vaya esquiveis, ¿eh? Otro gilipollas con el lanzacohete. Éramos poco y parió la abuela. Venga. Ah, este está aquí, subiendo las cajas. ¿Qué te crees? Que ahí no te voy a dar, ¿no? Venga. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, chavalote! ¡Madre mía! Esto que es lo que es. Quitan bastante vida, ¿eh? Este pobre tiene poca defensa. A ver si te puedo robar algo. Ahora. En el último momento. Me cago en la leche. Le hemos quitado el electrolito ese en el último momento. Vale. Bueno, vamos a ver si por aquí hubiera algo. Un cajón o algo para curarnos. ¡Atención! Venga, vámonos para adentro. ¡Uf! Telita, ¿eh, chavales? Telita. Esta... Esta última parte, digamos. Pero qué coño. Como diría Snake, ¿eh? En el Metal Gear. ¡Hostias! ¡Buah! Chavales, tenemos enemigos completamente nuevos, ¿eh? Porque ese... ¡Joder! Dios, ese cibor es completamente nuevo. Ah, vale. Este es el tipo nuevo, este. ¡Oh! Y con musicola guapa. ¡Joder! Vale. Chavales, tenemos enemigos... Como ya os digo, exclusivos, ¿no? De este DLC. ¡Buah! Madre de eso, ¿qué coño es la... ¡Aaah! No sé cómo lo he esquivado. Vale, me ha cogido el hijo de puta. Vale, esto, obviamente... Ahí. ¡Toma! Madre mía, hemos esquivado un golpe que seguramente nos hubiera hecho trizas. ¡Wow! Madre mía, espectacular. ¡Vale! Ese sí que nos ha metido y nos ha metido bien, bien, bien. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cogiéndome! ¡Uf! Madre mía. Es duro, ¿eh? Buena. Buena parada ahí. ¿Vale? Te voy a meter por el culito un poco, hombre. ¡Uf! Bueno. No... Ya le va quedando menos. Madre mía. Lo hemos esquivado. Eso también. Bueno, chavales. Para que no lo sepa, este tío pertenece a los vientos de la destrucción, ¿no? Este tío viene a ser como Moonsun, como Mistral, ¿no? Uno de esos cabrones. Lo que pasa es que este no llegó a salir en... En la versión original, ¿no? En el... En... En Metal Gear Rising original. ¡Ay! ¡Que nos pone tonto! ¡Que nos pone tonto! ¿Vale? Queda ya de... Joder, vaya espada, ¿eh? Vaya... Bueno, espada. Eso es una especie de hacha ahí a propulsión. Me voy, me voy, me voy. ¡Uf! Eso es muy difícil de esquivar. Vale. Nos los hemos parado en el aire. No está mal. No está mal del todo. Joder, le he dado el esquive, tío. Pero no. Venga. Ya le queda un 25%. Madre mía. Eso, como no nos lo paremos... Nos cuesta caro, ¿eh? Vamos, no te quedes tonto. No te quedes tonto. Me temo, me temo. Seguramente me estoy temiendo ya que esto será el final del DLC. Vale. Ahí nos ha dado, pero bien. Esto será el final del DLC hecha, ¿vale? No, suéltame, cabrón. Ahí, ahí. Lo hemos esquivado. ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí a tope. ¡Vamos, Wolfie! Vamos a rajarlo. ¡Claro que sí! ¡Se te cayó un brazo, chaval! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, qué guapo, tío! Y la música, tío. Y la música. ¿Qué me decís de la música? Este espectacular juego. ¿Qué pasa, chaval? ¡Toma! Esto viene muy bien para los ardores, ¿sabes? Ahí. Se te acabó el rollo. ¡Oh, mirad la cabeza, eh! ¡Mirad la cabeza! ¡Hala! ¡Venga! ¡Buah! ¡Increíble! ¡Joder! ¡Qué guapo! Muy, muy buen... Muy, muy buen combate. Sí, señor. Venga, ya pírate ya, anda. ¡Muerte! ¡Muerte! Muy, casi libre. ¡Vamos a la mierda! ¿Qué es la libertad de este mundo? ¡Viva! No puede ser forzada en otros. Debería ser ganado por uno. ¡Majig! ¡Goder! Sí, hijo de mí. ¿Qué has hecho? ¿Por qué? He activado tu inhibitor de rango, por supuesto. Me decepcionaste. Así un inteligencia poderoso. Entonces lo he perdido. Que hijabuda. Esta lucha no tiene nada que ver con la libertad. ¿Por qué? Solo ve la lógica y la razón. Tú nunca lo entenderás. ¡Guau! ¡Glade Wolf! Sí, ese es tu nombre. Espero que te guste. Entonces, justo después de eso, ¿te ha salvado? Sí, me ha liberado. Como yo, ha sido forzado a matar. Ha visto el lado oscuro de la naturaleza humana. Pero, todavía, continúa a luchar por lo que cree en él. Sí. Y por eso creo en él. Él seguirá contándolo. Y nunca lo dejará. Si queréis enteraros de lo que pasó con Wolf. Bueno, si habéis visto eso por primera vez, ¿no? Y no habéis jugado a Metal Gear, el Rising original. Os animo a que lo hagáis porque es muy, muy interesante. Bueno, fijaos que tenemos un montón de misiones secundarias, ¿eh? Para cumplir. Eso me voy a encargar yo ahora mismo de hacerlo. Así que ya os digo. Eh... Insisto. Tenéis que jugar al original. Si no lo tenéis, si no podéis pillarlo o lo que sea, lo tenéis en el canal. La serie completa. Tanto la serie completa como un análisis que hice. Y también el primer DLC. El DLC de Jetstream Sam. Que es otro personaje súper interesante de... De la saga. Lo dicho. DLC cortito. Bueno. Salió más barato que... Que el de... Que el de Sam. Que me costó 10€ y dura una hora y media. Este... Dura... Más o menos igual. O... No sé cuánto habrá durado este vídeo. Pero bueno. El caso es que este me ha costado unos 6€. Mmm... Lo han bajado un poco. Y este ya supuestamente es el final, ¿vale? Ya no va a haber más DLCs para... Para este juego. No son DLCs que vengan en el disco. Pero... Yo personalmente opino que... Bueno. Podrían haberlo metido. Obviamente. Como extra o como... Pero bueno. No vamos a entrar en... En esos temas que ya sabéis que... No sirve absolutamente de nada. No sirve absolutamente de nada entrar en... En los temas de DLC. Porque... Para empezar las empresas no nos van a hacer caso. Aunque nos jodas. Eh... Pero ya os digo. Al menos no viene en el disco. Son 2GB cada DLC. Hay información, digamos. Y... Bueno. Y nada más, chavales. Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado de... De este Blade Wolf DLC. Un saludo también para los amigos de Rincón Gamer. Un abrazo, gente. Ajá. Un saludo. Que mejor es ilí throat.